Yo soy familiar de Bruno Alonso Avendaño Martínez, mi nombre es Susana Esmeralda Cervantes Reyes y somos primos. Aparte de ser mi familia, ¿quién es Bruno Alonso Avendaño Martínez? Él tiene 34 años, desapareció en el barrio Lushaná, conocido como Los Manguitos en la Transísmica de Tehuantepec el 10 de mayo. Ese día Bruno estaba de vacaciones, justamente fue a visitar a mi tía Felipa, su madre, y fue a ayudar a unos compañeros a descargar arena por ese barrio. A las 3 de la tarde más o menos es la última vez que lo ven. La familia Avendaño Martínez y familiares y amigos bloquearon el puente de Tehuantepec, pero después de un día desaparecido, porque levantaron la denuncia, pero las autoridades del municipio le dijeron, no, pues a lo mejor se fue a una fiesta, ¿no? Estos prejuicios que todavía existen en una autoridad cuando no debiera, ¿no? Deberían de enfocarse en la búsqueda. Y dije, no, a lo mejor está en algún video de YouTube, ahí búsquelo. A la fecha, ya se convocó a las autoridades municipales, las federales. Mi primo Lucas Avendaño y familia lograron que se catalogara como una desaparición forzada. Y una desaparición forzada, por lo que sabemos, tiene un protocolo específico que las autoridades municipales desconocen. Pues ya llevamos un mes sin saber qué pasó con él, en dónde está, qué fue lo que sucedió, no hay ningún indicio. Estamos indignados, estamos enojados al nombre de mi familia. Ya ni siquiera sentimos tristeza. Estamos muy angustiados, desesperados, emperrados, ya estamos hartos. El hermano de Bruno, Lucas Avendaño Martínez, además de ser antropólogo, ser mushe y ser un artista que no solamente es reconocido a nivel nacional, es reconocido a nivel internacional, ha puesto el nombre no solo de Oaxaca, sino de México en alto. Y de verdad es una desesperación, es una angustia, ya no saben para dónde buscar. Lo más desesperante y lo más frustrante es que es la familia, es la comunidad de Santa Teresa de Jesús, de Juchitán, los que se ponen a hacer la gran búsqueda. Ahorita estamos con la gran búsqueda de Bruno Avendaño. ¿Por qué? Porque las autoridades, yo no sé, ¿por qué no siguen la búsqueda? Además, él es marino, o sea, él es de la policía, de la marina. Eso es algo sorprendente, que cómo es posible que si las Fuerzas Armadas no tienen la capacidad para proteger o para cuidar a las mismas Fuerzas Armadas, ¿qué nos espera a nosotros, la población, la sociedad civil, los de a pie, los que vamos en la calle? Estamos muy indignados. Somos compañeros, amigos de Lucas Avendaño. Nosotros lo conocemos desde 2006. Conocemos su trabajo de Lucas como performance, como poeta. Todo su trabajo artístico que ha hecho Lucas. Lucas viene al Distrito Federal a estudiar. Y nosotros es como conocemos a Lucas. Y nos hacemos parte de esta búsqueda de su hermano, pues, por él, porque creemos que no puede ser posible que en este país siga desapareciendo gente. Ya lo habíamos dicho, Bruno desaparece el 10 de mayo a las 3 de la tarde en un lugar concurrido donde hay mucha gente. Estamos pidiendo, exigiendo que se realice la búsqueda con el protocolo homologado de personas desaparecidas. Esto quiere decir que necesitamos que se haga la búsqueda de la geolocalización del celular de Bruno Avendaño. Que saquen los videos de las zonas, de las cámaras que hay en toda la zona de la transísmica de este paraje donde Bruno desaparece. Tampoco se ha hecho la búsqueda conforme a lo que debería de ser. O sea, es decir, nosotros como familia, amigos, compañeros, vecinos, han salido a las calles a hacer la búsqueda. Hoy, después de un mes, se hace la gran búsqueda que es paraje por paraje, metro por metro de donde está Bruno. Nosotros lo que estamos exigiendo es que el gobierno haga su trabajo, que trabaje, que se haga una búsqueda conforme al protocolo homologado de personas desaparecidas. Que nos apoyen, al menos en cuanto a la búsqueda. No se ha hecho, no hay ningún indicio de qué es lo que pudo haber pasado, pero tampoco han buscado. No han ido a hablar con las personas, no han ido a hablar con las personas, con los negocios. No se han sacado los videos, no se han sacado las llamadas ni nada del teléfono de Bruno. Y donde fue la última vez que fue localizado el teléfono de Bruno Vendaño. Este, como familiares y amigos, nosotros estamos exigiéndole al gobierno que haga su trabajo. Porque por eso le pagamos, por eso hay un protocolo específico para personas desaparecidas. Que se ha pasado demasiado tiempo. Es un tiempo que ha sido precioso, que ha sido necesario para la búsqueda de Bruno y que no se ha llegado a ningún lugar. Que necesitamos que se haga la búsqueda, que salga la policía a buscar a Bruno Vendaño. Porque todo eso lo hemos hecho nosotros, como familia y como compañeros. Y nosotros como compañeros del Lucas Vendaño, lo pueden buscar así en el YouTube, en su página. Podrán ver que es un compañero que no solo ha estado, ha estado en Alemania, en Francia, en muchos países. Ha sacado la cultura oaxaqueña y la cultura de México. Lo que tenemos, lo mejor que tenemos de México, lo ha sacado del mundo a ver. Y no es posible que desaparezcan las personas que estamos viviendo como en un estado de guerra, de baja intensidad. De guerra sucia, hoy a 10 de junio. Estamos aquí para denunciar la desaparición de Bruno Alonso Vendaño Martínez. Hoy, 10 de junio, se cumple un mes de su desaparición, que fue el 10 de mayo, a las 3 de la tarde, en Barrio Vixaná, en la Transísmica de Tehuantepec, Oaxaca. No es posible que haya desaparecido a plena luz del día. Hasta la fecha, al mes cumplido, las autoridades, aparte de que han cometido errores muy básicos, como de cambiar el apellido al momento de anotar su nombre en los documentos y en las denuncias, no han podido dar ni siquiera un indicio de qué es lo que le pudo haber pasado. Ya la Policía Municipal, la Federal y la Marina han estado, supuestamente, trabajando en conjunto, pero me sorprende que a un mes de su desaparición todavía no tengamos nada en concreto. Bruno Alonso Vendaño Martínez es hermano del Performance y artista Munchen Lucas Vendaño Martínez, que ha puesto el nombre de México en alto aquí y en el extranjero. Él trabaja también por un México mejor, un México digno. Nosotros, la familia y amigos, estamos consternados. A nombre de mi tía, Felipa Vendaño Martínez, les quiero expresar el enojo. Estamos enojados, estamos encabronados, estamos desesperados. Ya ni siquiera tenemos tristeza, tenemos coraje, tenemos enojo. ¿Por qué? ¿Por qué es posible? ¿Cómo es posible que desaparezcan así las personas en este hermoso país? Un país donde la mayoría son los jóvenes. ¿Qué les vamos a dejar a los jóvenes? ¿Qué país les vamos a dejar? Nosotros, mi primo era, es hijo de campesinos. ¿Por qué es? Porque tenemos que, le hacemos la denuncia para su aparición. Y no solo de él, sino de los miles de desaparecidos que estamos arrastrando en este país. Queremos volver a expresar nuestra desesperación, nuestra angustia, nuestro coraje. Estamos hartos de la impotencia que sentimos los familiares. Porque si le pasó a una persona de 34 años, un hombre, ¿qué nos puede pasar a cualquiera de nosotros? Nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Muchas gracias por su atención. O mete otro.